muy buenas noches mi gente muchísimas bendiciones para todos bienvenidos al mejor canal del mundo señores y hoy quiero que sepan que estamos tratando varios temas que son importantes principalmente para los nuevos beneficiarios y para los viejos también está para todos los beneficiarios señores también hay una información sobre los cuidadores del programa superarte también estaremos haciendo un comentario sobre ese tema antes de continuar les recuerdo que tienen que suscribirse a este canal para que lleguen todas las notificaciones también te le me gusta si le gusta nuestro contenido que es obvio que le encanta porque este es el mejor canal del mundo sin lugar a equivocar vamos vamos a iniciar pero primero quiero que sepan que mañana la transmisión la vamos a hacer a las 8 de la mañana porque nos hemos estado dando cuenta que pocas personas se conectan a las 7 por eso vamos a tratar de comenzar a las 8 en punto o varios minutos antes pero será cercano a las 8 de la mañana así que la gente está teniendo un problema con el frío señores no se está levantando temprano pues vamos vamos a iniciar con la información de miren quiero que sepan que no es verdad que es obligatorio retirar su tarjeta o solicitar algún servicio en los lugares de su residencia si usted vive en otro lado por ejemplo imagínese que usted vivía anteriormente en santiago y usted tiene residencia en santiago pero ya no vive en santiago se mudó para santo domingo no es verdad que usted tiene que ir a santiago para solicitar un servicio de la ministradora de sus sitios sociales o que tenga que ver con el programa superate eso es completamente falso usted puede hacerlo en la oficina que le quede más cercana incluso en caso que vengan los operativos operativos de entrega de tarjeta y usted por alguna razón no pueda ir a lo al lugar de de ese operativo usted puede ir señores al operativo que le quede más cerca porque eso es un sistema eso es un sistema y y donde usted por ejemplo y donde quiera que usted la verifique usted a usted la van a encontrar valga la redundancia a menos o también a menos que a usted lo llamen estamos hablando de los nuevos beneficiarios de lo que van a ser nuevos para recibir nueva tarjeta comprende o que tengan que hacer algún cambio a menos que a usted lo llame y le diga miren en tal lugar vamos a hacer cambio o en tal lugar nosotros le vamos a entregar su tarjeta me entiendo ahora si te lo llaman así ya es otra cosa pero de lo contrario cualquier servicio señores que tenga que ver con superate usted lo puede recibir no importa la provincia en donde usted esté viviendo bueno sin más preámbulo hay otro tema que yo quiero mencionar y es que recuerden que con respecto a los cuidadores del programa superate creo que fue esta mañana que mencionamos que pronto también estarán implementando este programa de cuidadores de superate recuerden que los cuidadores de superate es para ayudar cuidadores cuidadores enfermos o que tengan algún tipo de discapacidad entonces entonces señores miren resulta que me acaban de informar una seguidora nuestra que usted de la la siempre hace comentario las transmisiones que hacemos pero me voy a reservar el nombre que a ella la llamaron hoy en la tarde su esposo está tiene una discapacidad y por eso a ella la llamaron comprende comprende y supuestamente el número del que la llamaron tiene whatsapp y le pidieron que envíen la la foto de la cédula por whatsapp ella no lo envió o sea al parecer fue del programa superate digo supuestamente o al parecer porque no estamos seguro o seguro por una serie de situaciones pero déjeme decir lo primero es que ya se dice que se va a implementar en santo domingo oeste y ya están llamando a algunas personas según me comentó la seguidora nuestra porque la llamaron a ella comprende que tiene su 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 esposo con discapacidad al parecer para enviar una persona a que le ayude a cuidar su familiar resulta que ella no le quiso enviar la foto de su cédula porque tiene miedo miedo con que con lo siguiente yo no sé si ustedes se dieron cuenta que hace varios días hace varios días que tiene que ver con sus pérate administradores de sus siglos sociales sino su cuenta personal en twitter que su número estaba siendo utilizado para engañar o sea que al persona que se están haciendo pasan por él pero además existe la posibilidad de que hayan personas que se estén haciendo pasar por supérate y así sustraer los fondos entonces hay un miedo con esto yo creo que supérate tiene que buscar un mecanismo como por ejemplo si es un discapacitado si es un discapacitado yo recomiendo que envíen a alguien a la casa del beneficiario o donde necesitan el servicio primero hacer un levantamiento señores por eso que muchas cosas la hacen mal tienen que enviar hacer una evaluación un levantamiento a esa familia oa ese hogar donde está el discapacitado porque posiblemente no necesiten no la ayuda porque la ayuda no se la van a dar económicamente a a la familia sino una persona que van a enviar un empleado de los cuidadores de eso que van a implementar para que vaya a los hogares me entiende entonces lo recomendable es que vayan de manera personal a los hogares porque hay un miedo en la población que no quiere mandar sus datos a nadie que nos conozca porque no se sabe en realidad si es la institución que está llamando comprende entonces ella no lo envió se comunicó conmigo y yo le dije vamos a investigar y en eso estamos nosotros tenemos algunos contactos de personas que han hecho los cursillos comprende y mañana vamos a preguntar directamente a la oficina comprende así que en el vídeo de la 12 si dios quiere en el vídeo de la 12 si dios quiere yo le voy a estar confirmando si el número de teléfono que está llamando es de de superarte y si y si es real que y si es real que ya van a iniciar una nueva estapa porque si publicaron que iniciarían una nueva etapa de de los cuidadores así que ya ustedes saben hay muchísimas informaciones que tenemos por al que tratar el señor es una crónica una crónica con los bonos navideños mañana estaremos hablando de ese tema hay muchas informaciones con respecto a ese tema que le vamos a mostrar y tenemos muchas muchas informaciones que que ojalá y podamos durar por lo menos una hora mañana en directo para explicarle toda una serie de cosas que vienen por ahí y que están pasando chao se requiere mucho que pasen buena noche y nos vemos mañana a las 8 si dios quiere ya no